Hola Soles y yo, soy Zuni, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión toca el lugar a la Go Battle Act, ya estamos de regreso de nuevo Y con un super equipo que me ha estado cibreno muchísimo, hemos subido a rango 17 ya Pero pues estas batallidas no las había podido grabar ya que pues tenía otras cosas que hacer Pero aquí en esta ocasión pues vamos a ver como subimos a rango 15 Entonces vamos a ver el equipo que va a estar conformado por nuestro maravillosísimo Shiftry Este Pokémon ya saben, de tipo planta siniestro, que lo vamos a llevar al arido en esta ocasión No nos sirve de nada el ataque del día de la comunidad Entonces vamos a llevarlo con otros dos, con otros dos Pokémon que son bastante buenos Aquí les dejo la estrategia y todo para que ustedes puedan entender y puedan saber como lo estoy utilizando Ya que me ha estado funcionando de maravilla También conseguimos un 100%, un 100% en la Go Battle Act Que yo no me la podía, ahora si que yo no me lo esperaba Pero pues me salió y me puse muy feliz Entonces vamos a ver solecillos ya que pues es un Pokémon bastante bueno, bastante interesante Ahora si, sin más rodeos vamos a empezar y vamos a ver que tal nos va Y aquí empezamos contra Zeus Zeus Doc, bueno, 17 La verdad es que me encanta muchísimo Ya que me ha estado tocando con muchísimos que tienen la pose, ya saben, esta pose que logran conseguir Entonces he estado viendo muchísimo Stallone Flame solecillos Desde que salió el Comantiday, ya les decía yo que lo iba a estar viendo demasiado Y no sé si ustedes, pero yo lo he visto como si no hubieran mañana solecillos He estado viendo muchísimo, en esta ocasión yo voy a llevar a Doxis con rayo Pero vendría mucho mejor traerlo con avalancha Ya que ya saben que pues esa cosa es débil, débil por dos, débil por cuatro Entonces es muy importante también, nos puede servir con avalancha Yo lo llevo con trueno, ¿por qué? ¿por qué? Porque nos puede servir bastante, sobre todo para, pues para algunos encuentros como Medichamp Todo eso, porque también he estado viendo muchísimo Medichamp Entonces la verdad es que los dos vienen bastante bien Puedes traerlo con avalancha o con rayo Y puede servirte bastante bien Igual estaría súper bien que lo utilices con avalancha Porque estos Stallone Flames están viendo pero a patadas solecillos Entonces aquí yo lo que voy a hacer es lanzarle el psicoataque Porque pude haber lanzado antes pero me voy a bajar el ataque Entonces no me conviene hacer eso, por eso es que me esperé Y al principio pues yo nada más gasté un escudete Porque como pueden ver el rival pues ya había gastado, ¿no? Entonces ahí ya gastó su segundo escudo El rival se niega a perder Pero bueno, aquí pues dejamos que pierda nuestro maravillosísimo Deoxys Y vamos a ver porque obviamente vamos a sacar a nuestro azul momo Entonces me imagino que aquí iba a lanzar otra vez el ataque este de Nitrocarga Y nada Si hubiera sido otro pues nos hubiera hecho muchísimo daño Pero no tenía tanta farmeada Entonces no era posible No era posible a solecillos que pudiera ganarnos Vamos a ver, aquí lo vuelvo a dejar que entre Y era pájaro usado solecillos Aquí ya me estaba preocupando porque Vean Nos hace muchísimo daño pero tenemos a Shiftry Aquí yo no escudé, pensé que tenía otro ataque Entonces vamos a ver qué tiene detrás celestillos Porque en principio pues podría hacernos muchísimo daño su principal Y vean lo que tiene un Jellisen, por Dios Aquí con razón se la pensó muchísimo el rivalucho Porque ya no sabía ni qué hacer Yo no sé qué tenga detrás porque sacó a Jellisen Y ya saben que es súper débil esta cosa A nuestro maravillosísimo Shiftry Entonces vamos a ver porque les digo que a mí me encanta Shiftry Aquí nos vamos a cargar de una buena vez este Pues este bastarde, ¿no? Aquí vamos a ver qué tiene detrás Porque aquí ya no le dio tiempo de cargar nada Aquí Shiftry la verdad es que me encanta muchísimo Vean, tiene un azul momo solecillos Entonces esto lo tenemos más que ganado Aquí ya parecía que se estaba viendo un poco turbio el asunto Ya parecía que estaba perdiendo Pero vean, logré remontar Por eso les recomiendo no darse por vencidos Aunque ya le vean todo perdido Porque al final pues podemos darle la vuelta Ahora sí que otra cara de la moneda, ¿no? Entonces aquí acabamos con su equipucho Llevaba doble tipo agua Que yo no lo recomiendo mucho Entonces vean, con un solo Shiftry Logré acabar con todo ese equipo Y nos sobró un escudete Nos fuimos con el lujo Nos fuimos ahora sí que con el lujo de llevarnos un escudete Imagínense La verdad es que va súper bien Me encanta este equipazo Va súper padre Me gusta muchísimo Entonces vamos a ver ahora contra qué personaje Aquí nos tocaba contra un rango 11 La verdad es que no sé por qué Niante que a veces nos toca contra rangos menores Aquí estábamos ya en rango 14 Pero la verdad es que con este es el equipo que he estado utilizando Y hemos estado subiendo muchísimo Aquí nos tocaba un Bastidón Ya saben que este mamoncete pues Tiene muchísimo Muchísima defensa Pero pues aún así le estamos haciendo El mayor daño posible Le vamos a lanzar Trueno Porque ya saben que es daño neutro Y es la única ventaja Que podemos darle daño neutro A esos A esos bastardetes Que Que normalmente no le hacíamos nada Con el avalancha Entonces aquí cambia a Medicham A Macham 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 Oscuro Ya saben que es un peligro Y el rival se retira El rival se retira Creo que ya les gustó eso de Yo no sé por qué se retiró Solecillos Yo creo que ya no lo vio muy Pues muy favorable Posiblemente es de los que traen doble A cero Y ya dijo Bueno ya me voy a la fregada Porque ya estoy perdido Muchas veces traen a Bastidón Para que ustedes lo tengan súper pendiente A esos Solecillos Llevan a Bastidón Y llevan a Bastidón A este La changla Esta la trampa mortal Eh Quack Se me fue el nombre Ya saben La trampa mortal Tipo a cero Roca Ahorita que vamos uno Les digo el nombre Porque ahorita se me fue el nombre Aquí empezamos contra Un Binazur Un maravillosísimo Binazur Shiny Y aquí yo lo que hago es Dejar que entre el ataque Solecillos Porque lo vamos a resistir Si no nos quita más de la mitad De la vida Pero lo vamos a resistir Perfectamente Aquí yo estoy esperando Porque muchas veces Hacen algún cambiecillo Algo Algo perverso Algo que no me guste Entonces yo lo que hago Es esperarme un poquitín Y ahí estamos Lanzo el psicoataque Obviamente Que yo lo Yo lo prefiero llevar Así que con doble Pues con avalancha Entonces siempre 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 Llevan llevarlo Con psicoataque Dependiendo también Cómo se acomodan ustedes Porque si se acomodan También llevarlo al otro Pues ya Ya hasta ahora Sí que en gusto Se rompa el género Aquí yo estoy pensando Qué hacer Porque eso nos puede Desgraciar la existencia También en nuestro Otro monete Entonces aquí Yo pues tuve que Volver a escudar Bueno Tuve que gastar Mi primer escudete Y vamos a ver Solecillos Porque esto La verdad es que Es un poco fastidioso Ya cuando te bajas El ataque Porque si te baja Muchísimo De por sí que esta cosa No tiene casi ataque Y vean El rival ya gasto Sus dos escudetes Entonces yo aquí Pues voy a tener que Que esperar Y nada Ay saco Mi maravillosísimo Shiftry Porque como pueden saber No le voy a hacer Ni cosquillas Con mi Azumomo Entonces Aquí ya farmeó Demasiado el rival Entonces yo la verdad Lo primero que voy a hacer Es lanzarle rápido El loja aguda Porque muchas veces Tiene ya la energía Y por farmear de más Y por hacerte el gracioso Termina en desgraciado No te la existen Y obviamente ya no lo cargué Ni nada Porque era más que suficiente ¿No? Pero Vamos a ver Vamos a ver Vean Tiene bastidón Tiene bastidón Esto no me gusta muchísimo Porque Ahí se está laggeando un poco Ya saben que Si no Esto no fuera La goba telak Ya saben que Esto les encanta Solecillos La goba telak Es su Es su mayor Creación De Niantic Su acto más divertido Aquí yo estoy apurándome Porque siento ya Que se viene la La lanzallamas Entonces Estoy aquí planeándome Hacer el cambio Solecillos Pero aún antes Se va Se va a llevar Dos Porque ahora Ahora sí Vamos a ver A nuestro azul Momo en acción Vean Aquí ya no me dio Tiempo solecillos Aquí me emocioné Y cargué de más Pero dije Bueno Vamos a ver Qué pasa Esperemos que no tenga Algo Algo muy peligroso Ya que pues Ese azul Momo Nos puede Nos puede Ir mal Porque una La perdemos La verdad es que No estoy muy segura De cuál sea Pero una Sí que la perdemos Aquí pues yo le voy a lanzar El carantoña Porque Eso es peor Que lanzarle Obviamente Será peor Lanzarle Rayo Yelo Entonces Ahí lanzó El carantoña Al menos viene Con esta Y hace un poco Más de daño Entonces Aquí yo estoy tratando De rezar Para ver que no tenga Algo peligroso Detrás Vamos a ver Cuál es su último Su último Pokémon Solecillos Porque pues Este vacío No es el único Fastidio Que te resiste Vean Se los dije Stonefish Ahí está el nombre Llevan doble Acero Roca Entonces Es un fastidio Total Aquí yo estoy más Que perdida Porque En esta ocasión Me hubiera servido Muchísimo Llevarlo Con Pues con Ese ataque Principal De Hidrobomba Pero pues Se ha estado Viendo muchísimo A su momo Entonces El rayo Yo lo carga Muchísimo más rápido Y puede hacer Desgraciar la existencia Para algunos Pokémon Como de tipo Planta Ya que También se está Viendo muchísimo Entonces Esta la perdíamos Es la que La que Lastimosamente Perdíamos Yo creo que Aquí si hubiera Logrado hacer El cambio Antes Y que se hubiera Tragado Esa Esa Lanzallamas Hubiéramos Estado súper bien Pero Me destantió un poquito Entonces No logramos Hacer el cambio A tiempo Y ese fue El problema El problema En este En estas batallas Pero esta es la única Que perdemos Eso se los aseguro Eso se los aseguro No vamos a perder Ninguna otra Aquí pues tenemos Alguien con el gorro Que por ahí había un mito Que Que decían que Si no traes el gorro Ibas a perder O Ibas a ganar O algo así Entonces Aquí vendría bien Yo lo que hago Es farmear un poquito A ver si Pues el El bastardo Este se equivocaba Y lanzaba el ataque Antes Y vean Aquí me hace una jugarreta Bien Bien hecha El bastardete Solecillos Me hizo una buena jugarreta Porque Se esperó bastante Se esperó bastante Para lanzarme el ataque Entonces Yo lo que hago aquí Pues es Lanzarle el juego sucio A ese Bastardete Azul Momo Y ya sabemos Que lo iba a resistir Bastante bien Entonces Yo aquí Estoy pensando Si escudar O que demonios Vamos a hacer Porque Ya me las Estoy viendo Negras Ya me las veo Súper negras Solecillos Aquí pues Le vamos a lanzar Vamos a ver si escuda O a ver que hace el rival Porque creo que Farmeó de más Se emocionó Y ya Farmeó de más Entonces vamos a ver Aquí pues deja que Le maten a su A su azul Momo Y regresa con Regresa con este La verdad me sorprende Muchísimo Porque No lo puedo creer Que haya regresado Con él No sabemos Yo creo que tiene Otro tipo Otro tipo agua Como el otro Que tenía su Yelizen Entonces Vamos a ver El rival Ahora sí que escudaba Entonces yo lo que voy a hacer Ahorita es sacar A mi A mi maravillosísimo Azul Momo Porque pues ya saben Que a puro burbujazo Le vamos a hacer Le vamos a hacer daño Entonces ya Tiene un escudo menos Ahora sí que tenemos Cierta ventaja Porque ya le Acabamos un Pokémon Y este ya lo tenía A media mitad de vida Aunque pues Él ya Se ha farmeado muchísimo Y ya también Tiene mucha energía El bastardete este Con un gorro De De garados Que Aquí yo no escudaba Yo creo que pensaba Que yo iba a escudar Y iba a malgastar Mi escudete Yo no escudaba A solecillos Porque Dije no vale la pena No tiene caso Entonces aquí estoy pensando Qué hacer Aquí estoy pensando Qué hacer Entonces aquí sí que escudo Aquí sí que escudo Solecillos Y me lanza hueso Palo El muy mal parido Entonces yo le voy a lanzar Aquí el El rayo hielo A ver si ya le quitamos De una buena vez Ese Pues ese escudete ¿No? Ya el último escudete Que le queda Y nada No escudo Aquí dejó que matáramos A su mono Y vean lo que tiene detrás Un Sableite Aquí igual Estoy como que Pensando qué hacer Porque su Sableite Pues es purificado Y puede lanzarme La retribución Y ya saben Que me haría muchísimo daño Pero en principio Fue muy rápido Para que me lanzara La retribución Entonces yo no escudé En esta ocasión Y vamos a ver Si logramos quitar El escudete A ver si Si lo desanteamos A ver si lo desanteamos Y vean Si lo desanteamos Le quitamos el escudete El último que le quedaba Aquí yo lo que hago Es cambiar inmediatamente A mi maravillosísimo Deoxys Ya que es un usuario Que va a llevar doble Pues doble fantasma La verdad es que Con tanto De tipo siniestro Que luego están sacando Yo no Yo no lo termino de ver Aquí le lanzo El psicoataque Ya dije Ya de una vez Le lanzo esto Porque más vale eso Que nada Entonces yo lo que voy a hacer Es lanzarle el psicoataque El rival ya está En super problemas Ya que pues Vamos a ver Porque aún así Aunque no escudara No sé si sobrevió A nuestro monete Vean Sobrevive Sobrevive Porque lo escudé Pero pues ya El pobre El pobre bastardate Ya no le quedaba Nada de energía Y lo terminamos derrotando A puro A puro puñetazo limpio A puro contraataque Solecillos Entonces Me estoy acomodando aquí Porque Ya saben que me empieza A doler Mi espaldita Se requieren masajes A domicilio Más que con esta silla Les digo que Me duele Me duele aquí Ahora íbamos contra Minticfack Algo así dice Nombrecillos medio extraños Pero bueno A ver Aquí pensamos contra Una azul mami Que también viene bastante bien Nuestro maravilloso Simodeoxis con ese rayo Porque muchas veces Piensan que Tú le vas a lanzar En la avalancha Y en realidad Pues es rayo Solecillos Yo lo que hago aquí Es lanzarle el rayo Venga lo que venga Porque Ahora sí que necesitamos Hacer el mayor daño posible Y no dejar que haga el cambio Porque Estos bazartes Se alocan Y ese tiene La verdad es que Es demasiado super extraño Que tengan el Pues esta cosita De amigo ¿No? No lo termino de ver Y tiene cara Antoña Me imagino Que tiene rayo hielo O algo así Se ha estado viendo Mucho con rayo hielo Aquí yo lo que voy a hacer Es llegar al rayo Obviamente Y vamos a ver Si escudar a el solecillos Aquí es ir por el todo Porque si te vas a medias Muchas veces pierdes Y por estarte ahí Queriendo hacer El muy astuto De hacerle los ataques Ahora sí que va A veces tendrías Tiene un rayo Churro solecillos Tiene un rayo Aquí yo le voy a tratar De lanzar el psicoataque Pero el cargó antes El cargó antes No sé si sea Volteo Corel No sé qué demonios tenga Pero yo lo que voy a hacer Es dejarlo que entre Dejarlo que entre Porque necesito Esos dos escudetes Para hacerle el mayor daño Posible a Pues esta cosa horrorosa Entonces tenía Un rey y steel detrás Aquí hubiera estado perfecto Si nuestro maravillosísimo Azul Momo Pues tuviera el ataque Principal de hidrobomba Bueno El ataque secundario De hidrobomba Le haríamos un desgraciado A ese A ese rey y steel Que ya no se ha estado viendo Muchísimo rey y steel Lo gracioso es que también Tiene el simbolito este De amigo Me sorprende muchísimo Que lo tengan como amigo Pokémon Que no necesitan Llevar de compañero Pero bueno En fin Aquí le lanzó el rayo Yolo A ver si se piensa Que es hidrobomba Y no lo piensa Solecillos Pensó No sé qué pensó El muy mal parido Porque no escudó Pero pues eso era Era peor Que lanzarle la Carantoña Entonces aquí Obviamente le voy a lanzar La carantoña No me voy a esperar más Porque Yo no prefiero Yo prefiero guardarme Los escudetes Para mi Mi maravillosísimo Nuestro preciosísimo Shiftry Entonces yo la verdad Es que prefiero Guardarme los escudetes Y vean aquí Aquí hace un cambio Loco El bastardete Aquí yo estoy tratando De cambiar Y no me No me deja esta cosilla Entonces vamos a ver Si cubriera o no Porque Igual lo pueden lanzar La hoja aguda Para terminar De quitarle Los escudetes A este Pues este cochino Raychul La verdad es que No se ha estado viendo Muchísimo Este equipo yo creo Que lo peor Y lo que más La arruinaría Son las arañas asesinas Yo voy a dejar Que entre Porque Hierbalazo O cualquiera De los dos ataques La verdad es que Yo pensaba Que era muy tonto De su parte Lanzarme el volteo cruel Entonces por eso Dejaba que entrara Porque dije Si ves volteo cruel Se va a destrozar La existencia Y no tenía ningún sentido Entonces Aquí pues Se destrozó la existencia Solecillos Porque ya se bajó La defensa Y toda la cosa Entonces yo lo que hago Es farmearlo sabroso Y vamos a acabar Con nuestro maravillosísimo Ahí se reyestil Acabar con ese reyestil Que me sorprende muchísimo Verlo Porque como les digo Ahorita con tanto talonflame Y con tanta chancla Esta Están fixed Entonces No lo termino de ver Ya reyestil Casi en esta Pues en la liga super ¿No? Entonces Aquí pues terminamos Terminamos derrotando A nuestro maravillosísimo Reyestil Que fue de mis favoritos De hecho ya saben Que lo andaba buscando Para la liga ultra Pero con tanto metero bola Y con tanta cosa Super rara Que han estado sacando La verdad es que Ya frustra Ya cansa ¿No? Estar utilizando Pues esos pokemon Porque la gente Es tan original Solecillos Vean solecillos Ganamos aquí Cuatro Cuatro Ahora si que De la ronda Ganamos cuatro Y vean lo que me sale Un Freshly Yo la verdad no tenía Ni la menor idea De lo que iba a pasar Después Pero vamos a ver Aquí le hacemos El excelente Se había salido Pero para no hacerlo Muy largo Y ya saben Cómo se pone eso De loco De que se sale Se mete Y a mí pues Me desespera Pero vean solecillos Vean lo que acabamos De conseguir Vean nada más Cien por cien Conseguimos Nuestro Fearless Cien por cien Que preciosura La verdad es que No sé a cuánto Llega la evolución Tendría que checarlo Pero ya conseguimos Un súper rarísimo De Goba Telago Logramos conseguir Los solecillos Ahí está Vean No conseguí ni el rosa Pero ya conseguí este Que es más difícil Entonces vamos a reclamar Ya que pues Estábamos aquí ya Tratando de subir A rango A rango quince Vean O sea dos mil Dos mil cincuenta De polvos estelares Solecillos La verdad es que Me ha encantado este equipo Se los recomiendo Muchísimo Muchísimo Como les digo Pueden llevarlo con avalancha A su maravillosísimo De Oxys Y bueno solecillos Igual quieren ustedes Que yo ponga aquí Las batallitas Y las estemos aquí Mencionando Mandármelas por correo Que yo con mucho gusto Las voy a estar aquí Mencionando Y voy a estar Ahora sí que poniendo Las batallitas Que ustedes me manden Díganme a algún equipo Que les haya ido bastante bien Y que han estado ganando Muchísimo Y yo con mucho gusto Lo vamos a Lo vamos a poner aquí En el canal Solecillos Ya saben Suscríbanse Dejen su manita arriba Que no les cuesta nada Es gratis Y nos vamos a ver En el próximo En el próximo videito Ya saben Aquí con Zuni Nos vemos en el próximo videito Adiosito Adiosito Adiosito